Somos Sandra de Colombia y Marcelo de Argentina. Nuestros destinos se cruzaron en un viaje y nunca más nos separamos. Ahora los invitamos a recorrer Colombia y el mundo con nosotros de una manera distinta. Ya no serán solo televidentes, sino que vivirán un viaje de verdad cada programa. ¿Nos acompañan? Bienvenidos, llegó Pasaportes 3. Pasaportes 3 Es algo embutido, que se come hecho a la parrilla. Uy, si quieres probarlo. La verdad es esta degustación. ¿Te vas a animar? Bueno, vamos a hacer un poquito. Está bien asado. Está bien asado. Allá, allá. ¿Y cómo va a quedar hoy el partido? Nada, nada. ¿Cómo va a ser si no? Nos encontramos en Rosario, la capital del fútbol argentino. Aquí en la ciudad se dividen dos, unos más y otros menos. El partido de Rosario Central, un club gigante, el más importante de Rosario. Y que aparte de ser club de fútbol, tiene su sede social y en verano. Como aquí vemos, tiene su playa y se puede disfrutar del río. No lo puedo creer. Cómo se lleva la pasión del equipo que hasta tarjeta de crédito los hinchas pueden tener. Vamos a la cadena. Vamos a la cadena. Faltan dos horas para el partido. ¿Será que de verdad se vive esa pasión, como Marcelo dice? Amanecerá y veremos. Me encuentro con Marité, Graciela y Liliana, que son hinchas a morir del equipo Rosario Central. ¿Hace cuánto sigues a Rosario? Desde mis 12 años. Voy a cumplir 56 el mes que viene y desde los 12 años que vengo a este, que es mi segundo hogar. Bueno, ¿y tú por qué? ¿De dónde nace la idea de ser hincha de Camila? Bueno, es de paladar negro, como dicen. Mi papá fue presidente en 1941, yo no había nacido. Mi hermano, el más grande, fue médico del plantel de Central. Hay toda una historia atrás. Nacimos Canalla. Liliana, yo quiero preguntarte algo. En Colombia las mujeres no van a fútbol, pero yo veo que aquí las mujeres y los niños son los que más vienen a fútbol. Sí, no, no hay diferencias. Soy Canalla, soy Canalla, yo soy. Y que se enciendan las luces de este amor. Acubo de perder una apuesta. Marcelo tenía razón. 45 mil personas están en el estadio y acompañan el orador a su equipo. Eso, sí, espacio. Y ya verás que no necesitamos nada más. Y daré alegría, alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día. Por favor. Yo quise imaginar a toda mi ciudad amarilla y azul pintada. Danos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que es central. Queremos verte campeón. ¿Desde cuándo traes a tu hijo a la cancha? De que nació, de que nació Compitas y vamos, terminamos el programa hoy Felices de vivir un partido más Porque así se vive la pasión, Carlos Ángeles Central Igual tiene que aplaudir Y el gigante será mi casa Vamos, todos tenemos que alentar Al querido central Te llevaremos en el corazón Queremos verte campeón